Fíjate que me acaba de venir una visión, Brenda, me acaba de venir una visión, algo muy fuerte, el grupo afirme, ahorita que el grupo afirme, saludos a toda la gente de Sinaloa. Saludos a El Buencas y a todos los integrantes. Fíjate que me acaba de venir una visión muy fuerte del grupo afirme, que le sale la carta de la muerte y la carta del colgado, que estas dos cartas me está diciendo que las envidias, el coraje, la avaricia, el atentado contra el grupo afirma, es que ellos han explotado muy rápido, ya han llegado muy rápido hacia arriba y las envidias los están envolviendo sobre todo a Edwin y a todo el grupo, así que tienen que cuidarse amigos, es una visión muy fuerte de un accidente o un atentado contra el mismo grupo, o sea, deben de saber que si tú eres amigo de uno, eres enemigo del otro, y esta visión me acaba de venir muy real, que los veo saliendo, que va a ser en Jalisco o cerca de Jalisco, Nayarit, de un concierto que van a estar atentando o van a tener un accidente muy fuerte, traten de cuidarse, recen mucho a todo el grupo afirma, bueno a todo el medio artístico, que siempre las envidias, que yo creo que es brujería, es algo muy fuerte contra ellos que les están haciendo, es demasiada la envidia entre los mismos gruperos y ellos despuntaron muy fuerte en todos los sentidos y van a seguir, pero no hay que confiarse, amigos, cuando ustedes estén llegando a la cima, no se confíen, no te confíes Edwin, no se confíen Grupo Afirme que lo diabólico y la carta de la muerte y el colgado está detrás de ellos, es un aviso que les puedo recomendar. Cuídense mucho, por favor, chicos de Grupo Afirme, y